Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase. Hoy es Tuesday, febrero 8, 2022, y hoy vamos a hablar de mis hobbies. Esta es la segunda actividad de febrero. Hobbies son todas aquellas actividades que nosotros hacemos cuando tenemos tiempo libre. Esos son los hobbies, chicos, ¿ok? Vamos a ver cuáles son algunos de los hobbies que nosotros podemos realizar en nuestro tiempo libre. Ride a bike, andar en bicicleta. Painting, pintar. Watch TV, ver la televisión. Draw, dibujar. Listen to music, escuchar música. Play video games, jugar videojuegos. Ahora, cuando nosotros nos preguntan, do you like, te gusta, do you like drawing, por ejemplo, draw, ¿te gusta dibujar? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Significa que you like it, que te gusta. Yes, I do. No, I do. No, I do. No, I do. No, me gusta. Do you like playing soccer? Do you like playing soccer? ¿Te gusta jugar soccer? Yes, I do. Yes, I do. Sí me gusta. No, I don't. No, I don't. No me gusta. Vamos a las actividades. What do you like doing? ¿Qué te gusta realizar? ¿Qué te gusta hacer? Y tenemos a dos niños y dice, Do you like skating? ¿Te gusta patinar? Yes, I do. Dice la niña. Yes, I do. Sí me gusta. No, I don't. No me gusta. Instructions. Instrucciones. Draw your favorite hobby. Then complete the sentences. Dibuja tu hobby favorito y después contesta la oración. Vas a dibujar qué es lo que más te gusta hacer y vas a escribir I like y la actividad que te gusta hacer. Ok, chicos. Vamos a las actividades. My favorite hobby. Dice, Etiqueta los hobbies con las palabras del recuadro. Del recuadro azul que tenemos acá arriba, vamos a tomar las palabras para acomodarlas en el dibujo que corresponde. Ok, de cada uno. Luego dice, Instructions. Decide if you like any of the following activities and color the answer according to your response. Decide si te gustan las siguientes actividades y colorear el cuadro según tu respuesta. Aquí les están preguntando. Do you like reading stories? ¿Les gusta leer historias? Ustedes van a colorear si sí les gusta o si no les gusta. Do you like playing soccer? ¿Les gusta jugar soccer? Do you like riding a bike? ¿Les gusta montar en bicicleta? Do you like drawing? ¿Les gusta dibujar? Y ustedes van a acomodar. La entrega de la actividad número 2 del mes de febrero será el día viernes 11 de febrero. Recuerda poner tu nombre y tu primer apellido y si no puedes imprimir el cuadernillo lo puedes realizar en tu cuaderno. Nos vemos en la próxima clase chicos. Goodbye.